Bueno, el escudo estaba como un poco atrasado, necesitaba como... es muy complejo hacer estos proyectos porque no es como una marca comercial que nada, que se le exige como un rendimiento acá el rendimiento es afecto, corazón, garra, pila, es mío, tiene 20.000 dueños es muy complejo trabajar con estas cosas entonces el pedido que recibimos fue de generar como una especie de revisión que corrigiera algunas cosas que no funcionaban bien de ver si se le podía dar una vuelta a la estética para que quedara más contemporáneo pero todo siempre con la premisa de conservemos los valores, conservemos el... parece casi absurdo que se aclaren esas cosas pero muchas veces hace falta y yo lo entiendo porque he visto errores en la calle que después tuvieron sus resultados, ¿no? En este caso el trabajo que hicimos es un trabajo muy fino, muy delicado justamente cuidando el respeto por el escudo, ¿no? y fuera del cuidado que había que tener el mayor deseo fuera de algunas correcciones como el NOB para abajo, que va hacia la B todas cosas feas había como una línea estética para corregir que lo pusieran más en un aspecto más contemporáneo eso fue básicamente el pedido que recibimos y sobre casi todo lo que se trabajó después hubo un ir de vuelta nos parece un poco más allá, un poco más acá más gordito, más flaquito tanto que nos peleamos un poco, nos amigamos como debe ser este... creo que... que el resultado es un... es un resultado que pone el escudo en un lugar más adecuado en el... en la representación de un club que... que tiene un trabajo contemporáneo muy importante y tiene una penetración muy importante y un reconocimiento muy sobresaliente todo eso debe estar... este... contenido atrás de un estandarte acorde eh... los equipos importantes tienen que dar el ejemplo del paso de cómo se... dónde se debe estar cómo debe uno ser identificado, ¿no? este... creo que NIUNCE hace muy bien en... en trabajar en esa vanguardia este... hace bien en respetar la historia del escudo todo hace bien en pensar en el futuro del escudo y de ahí insertamos nosotros nuestro trabajo desde esa perspectiva bueno... la... 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 las dos cosas que... más me... me... me gusta... es... bueno... la primera es... el cambio de la... de la orientación del... de... del nombre que... bueno... estaba mirando para abajo con inclinación hacia la B era un mensaje horrible este... la tipografía se reemplazó por otra... una tipografía que... también está en mayúscula este... también es en blanco o sea... los... las cosas constitutivas del escudo se mantuvieron el cien por ciento este... lo que... lo que hemos hecho es... resignificar cada una de ellas y acondicionarla... a hoy... este... otra cosa que fue muy importante también fue que el escudo era muy gordo y... y... y estaba como muy... puntiaguda su... 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 su corona, ¿no? la parte superior del escudo todo eso se... se estilizó... este... haciéndolo como más... moderno por ahí... no sé muy bien qué quiere decir esa palabra pero... este... eh... y eso lo hace como... más... más... más fácil de utilizar, ¿no? se las trabajó en conjunto... eh... a ver... en realidad... las formas se supeditaban a lo que nosotros necesitábamos para el escudo... del... del club, ¿no? este... el de la escuela fue acompañando pero bueno... la escuela es súper complejo, ¿no? tiene... tarijista que dividen los cuatro segmentos y cada uno de los segmentos que lo componen fue diseñado en particular... este... pero está contenido en el misma forma que tiene... el... el escudo del club igual que antes solo que es la nueva forma cuando uno se mete con la historia uno tiene que tener cuidado la historia no se toca en primer lugar en primer lugar lo que hay que decir es que este proyecto que hicimos con total cariño es una donación nosotros no queríamos lucrar con este trabajo para el club de mis amores en segundo lugar ningún hincha de Niul quiere que Niul vaya al descenso estaba mal no es que no nos gustara es que la inclinación hacia abajo indicaba claramente una vocación que no es tal no es cierto ese era un error pero no un error estético un error estratégico en todo siempre sin hablar de diseño tratamos siempre de darle coherencia a las cosas que hacemos de la misma manera que podemos plantear coherentemente a un equipo en la cancha o decir o se plantea bueno este equipo va a jugar con aquel otro le toca a visitante no toca la camiseta oficial bueno todo eso tiene que estar preparado está programado está pensado tiene una coherencia yo no puedo ir con algo que va en contra de lo que nosotros somos de la misma manera no puedo estar representado por un escudo que fue pensado para otra sociedad otro momento social y que tiene toda la razón del mundo en querer ponerse alguna ropa nueva no tampoco queremos que el día siguiente la gente se enamore del nuevo escudo porque estas cosas tardan un tiempo uno se levanta a la mañana mira su cara en el espejo y más allá del horror que ve esa es su cara y vienen unos tipos y dicen no, ahora tu cara va a ser así y esto no puede ser necesariamente comprendido en forma instantánea por por magia magia hace leo nosotros creemos que va a demandar un cierto tiempo no sólo para la aceptación por parte de los hinchas sino además para enamorarse de la marca y para eso la marca nos tiene que representar bien con